En Telesur seguimos conociendo miradas, opiniones diversas sobre el legado de Nelson Mandela. Una de ellas es Olga Olianova, historiadora, directora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Profesora, bienvenida a Telesur, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Veíamos en el informe que nos enviaba nuestra corresponsal desde Nueva York, ¿cómo el tema del racismo no está resuelto ni en Estados Unidos, tampoco en Sudáfrica? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo mantener vivo ese legado de Nelson Mandela con respecto a este tema? A ver, hoy día observando esta emocionante despedida del mundo entero con Madiba, con Nelson Mandela, yo estaba pensando como historiadora precisamente de que toda nuestra modernidad, nuestra economía mundo que comienza a construirse a partir del siglo XV, del siglo XVI, con lo que Europa en su momento llamó los grandes descubrimientos geográficos, toda esta modernidad centrada en el occidente está construida a partir de la esclavitud, a partir de la conquista de América, y que exterminio de la población indígena, y a partir también del despoblamiento de África, de la esclavitud, del tráfico de esclavos, que fueron traídos en condiciones inhumanas, en barcos, a América para hacerlos trabajar en las plantaciones americanas. Esta modernidad en que estamos viviendo hoy día está construida a partir de esta segregación racial y a partir de la esclavitud. Y el ejemplo de Nelson Mandela, el ejemplo para el mundo, y tal vez el mayor legado para el mundo es dejar, por lo menos como un ideal, como algo establecido en la opinión pública internacional, que la segregación racial es, digamos, es algo que el mundo no debe soportar más, que algo que no debe existir. Es decir, de la misma manera como en las últimas décadas, la humanidad haya proclamado la prioridad de los derechos humanos y ha dicho que la tortura es intolerable, aunque en muchas partes del mundo todavía ocurre. De la misma manera, a partir de la lucha de Nelson Mandela, el mundo hoy día dice que la segregación racial es intolerable. Y a partir de ahí, la lucha contra esta segregación toma nuevos caminos. Profesora, con respecto a un tema...